bueno ya estamos aquí bailando y ya estamos bailando ya empezamos en la cucaracha renecito y la presentar ya es el azul por qué original tiene espinas el rosa tanto tiempo de llorar y yo sigo llorando se llama inviernera veranera por qué le dije en veranera rene porque solo en el verano hecha y por qué de verano que no hay agua y por qué en invierno hay agua y no hecha no hecha pero que porque ella ya y incluso ella puede sobrevivir en terrenos más hostiles, más secos ella en verano va a florear y en verano va a florear sí porque hay pues, ya es el mecanismo de las flores que todo árbol, toda planta está adaptada a los diferentes cambios climáticos, entonces ya es veranera ya es veranera esta no es porque no hay dos palitos sembrados no es injierta 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 porque aquí hay dos palitos, pero sí es bien especial esta mata de bebé este es algo rosada y este es algo amarillosca miren y aquí miren esta rama miren solo lleva amarilla esta rama miren anaranjada y esta más anaranjada y esta está matizada miren no ahí está pues no le digo pues que chula estaba y esta matilla ya me imagino que debe ser bien antigua miren de estar aquí esta matita tiene pero siglos porque como aquí vivía mi chilla yo la había sembrado pero tiene aproximadamente más de 20 años más de 20 años sí más de 20 años lo está haciendo ahorita y por eso yo no hambre cuando lo vinimos a hacer casa aquí este le dije a Rene que las íbamos a cuidar lo que era esta y están estas otras plantas y estas otras plantas como es que se llaman este este esta cual es como es que se llama esa flor esta parece que se llama almendra macho a ver no me acuerdo por allá hay un gran panal adentro ajá allá arriba está echando más si es como esta otra flor ve esta si es del invierno va a ser hecha en el invierno si como se llame Júpiter Júpiter ajá será que de ese planeta viene a plan si es Júpiter ya viene transportada en barco yo ahorita en mi mente ando en otro lado estaba viendo la película de John Carter de John Carter cuál es esa se va para Marte y usted anda en miércoles o ajá no es jueves ajá no pues no yo creo que ustedes andan pero perdidos yo el miércoles como los miércoles en vez en pupusa y los traen ahí mira ya es jueves iiii que comidota me eche allá ey pues si este mi vieja ajá mi viejo caipudo ajá 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 yo le digo barrigón caipudo no le digo viejo caipudo mi viejo caipudo mi viejo caipudo juancho quien sabe no yo le digo así barrigón caipudo hasta una paloma ya llegó una ala blanca una ala blanca ajá son las que tienen miedo ahí en el palito ayer antancierro antancierro y por qué no los bichorran si si los arrié pero ya y ve René oiga unas tortolitas están peleando y salgo yo a ver no le dije a René le dije yo si mire comiéndole los huevitos están porque la paloma se tiró uno su ganchazo y le pero como los tucanos son grandes pues ajá y el piquito ellos así como así ellos esos pájaros se venden bien fíjese pero si la policía dicen que lo logra hallar a uno con dos animales ellos se los llevan presos ah si yo piense que hablando así la neta yo ni una vez los había visto no los tucanes no yo he visto el grupo los tucanes de Tijuana no hombre un tucán así yo ni una vez había visto las tejerías nosotros una vez teníamos uno pero desde que dijeron que era prohibido agarrarlos los dejamos ir si grande bien no a mí sí me gustaba eso cuando a veces juniors llevaba tortolitas tiernitas yo las criaba no les daba comida y ya de ahí se iban o a las blancas no pero fíjese que acostumbrarla a darles comida siempre llegan a comer ahí a la casa siempre llegan siempre llegan porque esas que teníamos unas a las blancas este digamos que ahí se criaron porque ahí llegaban a comer cuando mis hermanos tiraban y esas palomas las blancas de donde vienen renes no saben no fíjese porque fíjese que nosotros cuando íbamos a tirar con unos primos es que hay otras como se llaman azules hallábamos siempre una que traía un anillo en la patilla y usted nunca hallado así renes no fíjese nunca dicen que las tienen como enjauladas y las tienen y les ponen señas y nosotros siempre porque matábamos bastante siempre hallábamos una que tenía un anillito en el dedo en la patita porque yo en el dedo me imaginaba yo y como ellos tienen 12 dedos en las manos oigan lo que dices con el dedo dijo un dedo y se casó yo no le dije en el dedo izquierdo como ellos ponen el anillo siempre y yo lo andaba en la derecha jajaja jajaja ah pues si cabal y como ha sido el pues si esta 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 plantita va que esta pero es el ramo de esa me gusta y si dura la flor este ramo es distinto a todos los otros este me llega más a menos este que este ese ramo es el chulada que era jardinero va entonces le tiene que cortar mire porque desde aquí empezó a echar flor ve de aquí todo aquí todo aquí todo aquí y hasta aquí es lo último que tiene ya entonces esto le tendría que cortar aquí para que el otro retoño que eche para el otro verano sea gran flor jajaja a mi me gustaba antes cortar porque ya donde vivía mi tío jamuel había una veranera ahí hay unos colores tambor si y nosotros cortábamos y íbamos a arreglar a la iglesia siempre íbamos yo y un compadre mío a arreglar pero dejábamos bien adornadita la iglesia lo que es el santísimo ajá es que con estas flores se puede si se puede porque así como es esa maceta que está ahí ve en un florero casi se va esta ajá esa y si se ve original original son dientes de robo patasquitos no es como robo anda un caballo lo estaba enfocando el pecho le estaba enfocando las ovejitas chupándole el polen el polen y fíjense que las ovejitas el polen el polen lo pasan las ovejas pues si las avispitas jajaja lo pasan para para otro para otra flor ah y por eso se hacen delitos colores si yo ya vi la pelicula tambien y yo lo he visto real fíjese porque allí allí hay un jardincito allí por la casa vamos a ver y fíjese vamos a ver el jardín del nene y fíjese que se han hecho unas amarillitas porque hay otra flor amarilla y ya hay y esta estuvo la ovejita y fue a parar en esa otra en esa otra ya la hizo blanca y de allí hay una blanca yo creo que también las alas madrinas salen también ay que original se ve el muro ahí ay el muro que ahorita se ve el mira dice unos dos palos de sembrada y ese asamadito esta ya me la fabrique yo ya lloraba va busquen las perrenes ya la pide las amarillas de más de la ventana ni vienen siente vaya de esas es las que tiene allá va Mariel vaya aquí ya se hicieron de esas también ve donde esta no la hay ahí esta ve esa ve esa ve mire pues ahí andan las avispitas las avispitas vaya hoy busquen una blanca amarillas no habían mira ahí hay blanca vaya ahí esta una blanca es que ellas polinizan todo y ahí esta una blanca y vaya y las blancas son esta perren esta pe esa pe ajá de ahí chuparon ajá y se vinieron y se vinieron para acá y se vinieron para acá le estoy chupando y no me avisaron y te sediento que dios usted pues no wechos ¿he? no va man le digo como el dice que yo les digo vinieron a chupar Ya le dije que no se le aviso. Ya le dije que ya no quiero que tome. Uy, solo las patas le estaba agarrando. Ya mucho tomado. Solo tomando quiere pasar. Ay, bueno, no lo quiero le dije yo. Qué puerca dijo Juan. Mira, esa que está ahí, miren cómo están. Como que con un pincel le han pegado, por eso les digo que las hadas madrinas vienen a pintarla. la madrina vaya esa si ve no la hallo ahí esta pero el palo me la cubre aquí ve enfoca la pala la pala de ramón vaya esa esta la propia realidad ay ay aquí está también el chile mire reno este es dulce ve miren ve para andar ahí como revolcándose una ay no ay yo si me imagino que el día para acostarme ahí tomarme una foto este reno se imagina que es una loba ahí dentro de esa yo no soy una loba ni que fuera manro yo se imagina una loba reno y ahí esta y esa flor como se llama o sea o sea o sea o sea o sea pero esta es rusa esta si es de cual es chula 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 como que ruda ajá pura ruda 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 arriba ajá esta es esa y esta así como la he pegado la llame entre engruesa se corta si porque el filo de engruesa aquí esta otra pegando esa ya se pegaron y allá tengo yo que a dolar lo pudiera vender ya yo con ah no ajá el día yo lo ando haciendo estas las tengo pegando y ya está y porque no las ha ido a colgar pues mhm porque no las ha ido a colgar le doy unas coras tres coras por los tres mira pegado de aquella ve porque esta no se descuelga como aquella no pero es que no hay ya no hay de aquella es que estos son cojitos que le regalaron a la yemba ajá es mejor cuando se roban los cojitos cuando se roban no se pegan pues se pegan ajá no desviérame no es mejor cuando cuando ustedes por ejemplo aquí va me voy a robar este a ver si es que tan cierto es cierto jajaj llévenlo con todo y bote pues por eso no con todo y bote pues a ver si le pega ajá tiene que pegar ajá jajaj a ver si está aquí ya pegado jajaj quedan de ancha mano y vos así fue de la mala celta que le secaron ah no solo con esa salivita que le tiró a René me van a secar ya jajaj que bárbaro bueno pues entonces los vamos a ir ya despidiendo de este video pues y decirle a los amigos suscriptores allí pues que los estén apoyando y pues si sienten allí pues un poco algo aburridón estos videos pues aquí estamos en casa pues no podemos andar mostrándoles lo que es la naturaleza jajajaja 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 no ya no se puede hacer no para que les den ganas de chistar no mentira y decirle pues que no se desactiven y los vemos aún vacío Gracias por ver el video.